Como decía mi padre, si te bota el caballo, sacudita el polvo y arriba otra vez, porque no podemos detenernos. También pensar que el mundo nos debe a nosotros, o que nosotros tenemos que esperar, apelar que mi derecho es este, que yo tengo derecho a esto, a lo otro, antes pregúntese qué está haciendo usted en materia de obligaciones para con los demás. Eso lo habilita a solicitar su derecho. Esa es la solidaridad que debe haber en una sociedad, el compromiso de deberes, de obligaciones, derechos. Por ejemplo, no debe de existir resquemor en que los empresarios aporten a la tasa de seguridad, que los grandes y medianos empresarios aporten lo que tienen que aportar a la sociedad, porque eso los habilita también para exigir sus derechos, que nadie se los está negando. solo por poner un ejemplo. También es el momento para decirles, adelante soldados de mi patria, adelante policías y operadores de justicia, vamos por el camino bueno. Y como decía don Quijote, habrá ruido, habrá gente que critica, unos porque así nacieron y otros porque les estamos afectando sus intereses, pero son más grandes los intereses del pueblo hondureño, a los que nos debemos nosotros. Hoy el país se transforma y la fuerza tesonera, el compromiso, la lealtad de Fuerzas Armadas debe de seguir siendo un aporte indispensable en la construcción de la Nueva Honduras. Y quiero terminar diciéndole a la generación que ahora se va y a los que están asumiendo y a los que estamos aquí. Antes de que nacieramos cada uno de nosotros, Dios nos tenía destinados para cierta misión. Nos tocó a nosotros recibir el país más violento en la faz de la tierra. Nos tocó a nosotros como generación, como equipo, recibir el país con uno de los déficits más altos en su historia. Nos tocó a nosotros recibir el país con una enorme cantidad de hondureños en el abandono, olvidados, con mucho resentimiento porque ellos sentían que para el Estado no importaba. Antes de que naciéramos, Dios nos tenía predestinados para enfrentar esta realidad y cumplir una misión especial. Así es de que terminemos de consolidar la tarea. Y eso vendrá en bendiciones para cada uno de ustedes, para las familias y para el pueblo hondureño.